¿Qué? ¿Ya? ¿Ya estamos en la grabación? ¿Empezamos a hablar? ¿Ya estamos en vivo y a todo color? Está bueno. Ya no aplauden. Ya no aplauden. ¿Tú mucho? ¿Tú mucho fancy for aplausos? Bueno, pues ya que nos aplauden y ya que empezamos a grabar y que ya estamos en un año nuevo. ¿Lo pueden creer que llegamos al 2024? Lo logramos. Llegamos al 2024. Felicidades, mi gente. Pero no hemos grabado como desde el 2021. Bueno, como quiera. Gracias por ver todas las cosas que hemos puesto y todas las cosas. Pero no sé qué estamos haciendo aquí. Esto es como que un recap. O esto es antes del año nuevo, después del año nuevo. El primer podcast del año. Este podcast tiene varios propósitos. El principal es para que Kenny se pula con el podcast. Porque vamos a contar un par de cosas que van a escuchar los próximos minutos. Pero han pasado un par de cositas en la última semana bien locas. Para que tengan contexto. Cuando Pedro dice que Kenny se pula, pues Kenny es el que está ahora mismo haciendo la producción detrás de la cámara. Sí, él es camera switcher Kenny. Exacto. Ahora va a ser el sonido person Kenny, camera switcher Kenny, el que monta el podcast Kenny. Este, el que se levanta tarde el día del túnel de Luchon Kenny. Pues ahí está. No se levanta tarde, pero se le hace bien difícil levantarse. En cuanto a timing no se pueden quejar conmigo. Yo estoy siempre despierto y primero que ustedes. Bueno, en tu estado actual en la vida. Estás haciendo las cosas bien. Por eso, por eso. Oye, ¿por qué siempre tenemos que hablar del pasado? Déjalo ir, déjalo ir. ¿O quieres que empiece a hablar de mis exes? No. No, ahí va a ver. Ahí pega. Anyway, pues ya que, ya pues vamos a decirlo así. Vamos a empezar con los recaps de, de, de este año pasado. Que en verdad han sido un montón de cosas, un montón de eventos, un montón de trips. Bueno, yo digo un montón, que en verdad han sido, ¿cuántos, cuántos trips? ¿Cuándo fue que empezó el podcast? ¿Cuándo posteo el primer podcast? El primer podcast. Tú dices cuando empezamos. Eso, ¿verdad? Eso fue el año pasado, ¿verdad? Déjame, déjame. Fue, fue el antipasado, ¿verdad? Pues sí, sí, ya ha hecho. Sí, pues ajá. El podcast preñado. Yo chequeé ahora, yo chequeé ahora. El primer podcast se posteó hace un año, ya. Hace un año. Guau. Digo, no, dice one year, pero en verdad, esto no especifica cuándo se posteó. Déjame chequear. Espérate que va a salir música aquí. En verdad no lo puedo creer, no puedo creer que nos hayan visto. Esto fue septiembre 5 del 2022. So, ya, ya pasamos el año como que haciendo, haciendo podcast. Ajá, en la pichadera. Llejamos casi año y medio haciendo podcast. Gracias, mi gente, por vernos, por soportarnos un año. Sí. Eso está. Pero ahora mismo en YouTube, en ese instante... Tienes que practicar eso. Tienes que practicar los background noises like that shit. Y pues, ajá. Sí, pero en ese instante en YouTube hay, te digo cuántos episodios hay, hay 30 episodios. Y tenemos como, bueno, tengo, porque yo soy el que los edita ahí, pues no los postea. Tengo 10 episodios que posteo. Pues, mi gente, ya él lo acaba de confirmar. Pónganle el espalda a Pedro, para que suba todo el contenido que hay, porque literalmente hay un montón de contenido. Oye, yo te entiendo que tú guías, tú trabajas aquí, tú haces de todo. En verdad no es ni por eso. En verdad es que se puso ese contenido en el sideline y se postearon 20.000 otras cosas que también son buenas. Pues, por lo tanto, tienes que organizarte. Porque este año va a ser de organización, consistencia y de mucho dinero. Porque vamos a hacer mucho dinero. We're going to have so much fun. Y vamos a montar carros nuevos. Ocho, tenemos un montón de inventos, en verdad. So, recuerden siempre de seguirnos. Y gracias por seguirnos a los que ya nos siguen. Y a toda esa gente nueva que estamos jalando. Porque ahora con esta chavienda que tú hiciste del Grip Trial. Que en verdad estoy viendo un montón de gente que yo no había conocido nunca en mi vida. Un chorro como de mierda, para hacerte honesto. Pero en verdad que sí, son bien cool. Me gusta esta iniciativa que hiciste ahora del Grip Trial. Hablando de los recaps. Que eso... No son come mierda, José. No, pues está bien. No son come mierda. Lo que pasa es que como tienes más chavos que tú, pues... Pues está bien. No son come... Lo siento. I take that back, I guess. Lo que pasa es que así es la... Así, verdad. Para los que nos escuchan en otro sitio y qué sé yo. Que probablemente son como dos personas. Pero para que entiendan. En Puerto Rico, pues... Y en muchos sitios, ¿verdad? Lo que es la fiebre de circuitos y autocross y eso. Es como que es una fiebre más... ¿Verdad? Como que ese estatus social más alto. El drifting somos como unos cafres. Pues por eso... Y pues como José es un cafre de drift y lleva siendo un cafre de drift a su vida... Exacto. Pues no entiende como que la diferencia entre la gente de drifting... No, como quiera un saludo a toda esa gente que no son cafres por no decir lo que... No, pero no son cafres, pero en el Invitational los pusimos a driftear. No, ¿sabes qué? Sí. Me encantó tanto ver el Tesla drifteando, logo. Sí, ese es el de CJ. El de Carlos. Y, McBride, ¿fuiste tú el que tiraste esa foto del Tesla? Diablo, te quedo en la madre. O sea, hay un álbum que va a salir pronto del evento. No lo he tirado porque no quería tirar en verdad como con un álbum ahí random. Que, by the way, este último... ¿Cómo se llama? El Invitational. El Invitational que tú hiciste... Arecibo Motorsports Invitational. Que en verdad me tripió tanto el hecho de que literalmente llegara este tipo en un helicóptero. O sea, el tipo llegó en un helicóptero con todo su swag, se bajó, se montó en su carro eléctrico y se curó todo el día. Sí. Como que, what? What? Y estaba como que, what? El pana del helicóptero. Chabraba a carros blindados que es panita de él. Exactamente. Y fueron para allá en un Tesla, se curaron y así mismo se fue en su helicóptero. Un Tesla con roll ball. Un Tesla con roll ball. Ajá, un Tesla... No, un Tesla con roll ball y le faltaban muchas cosas. Y casi estripeado. Ajá. Y lo van a estripear más. Bueno, para que tengas una idea, con la butaca de ese Tesla yo puedo pagar todas mis deudas. Yo creo. ¿Qué butaca tenía? Tenía una re caro roja de estas bien loca. Sí. Sí, macho. Sí, se veía bien. Ah, una por position, sí. Se veía bien cara. Sí, sí, sí. Se veía bien cara. Y charo a todos esos carros del Grip Trail también que en verdad están bien cool. Tienen gomas caras y fancy cosas de circuito. Ah, y charauda fuerte también que por primera vez en mi vida guié un go-kart. En verdad, en verdad, en verdad me curé tanto. Como que yo dije, wow, yo no sabía esto. Esa cosa va rápido con cojones, bro. Sí, un go-kart. Por eso es que cuando un carro se siente bien liviano y rápido, dicen que se siente como un go-kart. Ajá. Pero un go-kart se siente como un go-kart, sí. No, pero sentía que iba a morir. Loco, tú te imaginas que un cono de esos te dé la cara a la velocidad que va un carro de esos. Sí. Sabes, en verdad que... Para que lo sepan, para que lo sepan, ¿verdad? José Entra es una amiga al evento y la montamos en el go-kart también. Charo a Nelly que se curó. Bueno, Nelly se curó en todos lados. Nelly guió mi carro. Sí, sí, sí. Se montó contigo. Diste tremendo tándem. Bueno, es que ya no voy a hablar ni de ti. Tú ya de eso lo haces automático. Esa muchacha se curó en todos lados. Bueno, se curó todo el mundo. Vamos a hablar claro, ¿sabes? Porque el feedback que pues quedaba el público pues también pues como que todo el mundo se estaba curando, ¿sabes? Pues José se va a ojo del go-kart y José me dice, diablo, tú es bien rápido. Y yo le digo, cabrón, tú ni lo pisaste completo. ¿En serio yo no estaba pisando? Tú no estabas pisado completo. Loco, ¿cómo va a ser? No puede ser. Tú no estabas pisado completo. A lo mejor lo pisé completo, sí. Lo que pasa es que yo soy un gordito. Y Nelly, Nelly lo pisó completo. Sí. Lo pisó completo. No, ella iba a morir para abajo a 200 millas. No llegaba ni el freno. Por eso ella no le tenía miedo a la muerte, cabrón. Y lo pisó completo. Ella iba a morir para abajo como los locos. Y yo, mira, para el baile, no. Se metió hasta para el baile. Sí, no mencionas el baile que nos mata a Cheo. No, Sacho, sí, sí. No, pero nadie se metió en el baile. Exacto. Se metieron en el baile como por un microsegundo uno de los gocares. Y yo le grité, da caí, y viro rápido. Pues es un gocal, pues es chiquitito. Pues no creo que, ¿verdad? Sí, sí, no pasó, no pasó nada. Charo da la pista, ¿verdad? Que siempre nos da el break de hacer estas loqueras. Bien brutal. Y Cheo es bien también, como se dice, siempre tiene, le gustan mucho las ideas. Me encanta eso. Eso me encanta de Cheo. Es abierto a las ideas. Es bien abierto a las ideas. Y eso me encanta. Y gracias por darnos ese espacio siempre, brother. De verdad que, al igual que tú, que somos locos todos, me encanta también que tú te disfrutes de estos eventos. Deberías de montarte más en Drift Cars. No sé. Para que te cure. Él ya no le gusta montarse en carro ya, pero nada. Está, ¿verdad? Haciéndole un favor a la comunidad, como quien dice. Y pues poniéndole la pista al día para que todo el mundo se cure. Y eso es lo... ¿Cuándo fue que tú... ¿Cuándo fue el primer Grip Trial oficial? El primer Grip Trial fue... Eso fue en septiembre, ¿verdad? El primero. En septiembre... No. Fue en septiembre. No sé. No me acuerdo. Tengo que... Déjame ir para... Déjame ir para la página. Pero, anyway, el primer testing del Grip Trial fue en mayo. Fue hace tiempo. Uh. Sí, pero ese cuenta como el primer Grip Trial. Hubo un... No, pero eso fue como un día que... Que yo invité a un par de panes y corrimos gratis. Septiembre 17 fue el primer Grip Trial. Septiembre 17, sí. Septiembre 17. El segundo fue octubre, ¿verdad? ¿Verdad, Chris? El segundo fue... Déjame ver el segundo. El segundo fue... Noviembre 25. Sí. Noviembre 25 fue el segundo. Ah, sí. Y después el tercero que se hizo otro cojón. Este... Shout out a Faster Nothing. Shout out a... A Jorge Estarella. A José Estarella. A Friher. Este... Pero yo pienso que fue un éxito. A pesar de que fue ahí a última hora, loco. No, bueno, sí. Claro, claro. Un éxito. Gracias a la gente de Faster Nothing. Fue más gente de lo que creía. Que también nos curamos allí como unos locos. Y esa gente nos ama. Un brutal. Faster Nothing... Diciembre 2 y 3. Diciembre 2 y 3 fue Faster Nothing, sí. Que fue el primer Grip Trial que fue dos días. No, que yo espero... No, yo... Sí, pues acá... Acá, ya que estamos nosotros aquí en familia, yo espero que para próximos eventos así, ellos pues nos dejen hacer un poquito... Un evento un poquito más grande como el que hicimos en Arecibo los otros días. No, bueno, el espacio que nos tiró fue... O sea, de Chilla Era... Fue buenísimo. Lo que pasa es que... ¿Quién te monta un evento con dos días de anticipación? Papi, la gente de Drift Island. Dos días de anticipación. La gente de Drift Island, papi, nosotros somos el verdadero... Es más, ni los Power Rangers son el verdadero equipo. It's Morphin Time, papi. No, pero en verdad la va a ser súper brutal como... Allí en fase... Mira, pues vamos a empezar a... Verdad, no es que yo tenga unos puntos escritos, tú sabes que aquí no se escribe nada, pero vamos a empezar a hablar de lo que vamos a hablar hoy específicamente, que es de verdad, de las cosas que hicimos aparte de... De las cosas que hicimos el año pasado, que para explicarles bien lo que está pasando, pues no sé si han visto que estamos posteando muchas cosas con Tunnel Evolution, estamos viajando, haciendo todo esa business. Pues nada, long story short, pues aquí parte del club de Drift Island y Creamy, somos parte del media team oficial de Tunnel Evolution. Fuimos para dos fechas el año pasado, Chicago y Minneapolis, que fueron las últimas dos fechas, ¿verdad? Puerto Rico, Chicago, Chicago y Minneapolis. Ah, bueno, sí, pero Puerto Rico, nosotros hicimos el podcast de nosotros en Puerto Rico. Yo soy el más que me hypeo cuando ustedes consiguen todas estas noticias de lo que ustedes hacen y yo me hypeo bien cabrón y me siento especial. Sí, sí. Me siento... Está bien gufiado el hecho de que estemos trabajando ahora con Tunnel Evolution y en verdad también me la monta esto de lo del Grip Child, en verdad que está bien cabrón. Y pues, ajá, seguimos con lo de Tunnel Evo. ¿Cuántos viajes son ahora este año? Este año, ¿cuántos? Son nueve. Nueve, nueve viajes, ¿verdad? Nueve. Más Puerto Rico. Sí, son diez stops. Tunnel Evolution va a dar diez stops este año. Primero es en South Florida, eso es en West Palm Beach. En West Palm Beach, eso es en cinco días. Que esto sí, vamos a tratar de postearlo mañana o el próximo día para que sea relevante. Este... Y nada, mi gente, para que estén pendientes porque vamos a estar posteando muchas cosas de Tunnel Evo, eso nos ayuda a nosotros, eso ayuda a Tunnel Evo si comparten nuestras cosas y pues también les da, ¿verdad? Les reafirma que tenerlo a nosotros en su equipo es una buena idea, ¿me entiendes? O sea, cada vez que nosotros posteamos algo que tenga que ver de un evento Tunnel Evo, compartan esa mierda. Porque ya saben que si salió de Tunnel Evo, pues probablemente salió o de mi cámara o de la cámara de Chris o de Josian o de Kenny o hasta, vamos a mencionarlo, que obviamente él es parte de la familia, de Dwarf, que Dwarf es el, como quien dice, el videógrafo oficial de Tunnel Evo. El Dwarf. Él es el que está ocupado de hacer lo que es el long-form content day o los videos largos. Eso es lo que hace Dwarf. Este... Y pues está este crew de Puerto Rico por allá trabajando con esa compañía de hacer el autoshow que está súper gufiado. Y pues eso está súper cool y este año va a estar bien loco. Por eso, y, ¿sabes? Trayendo eso de lo de Tunnel Evo, hay muchas iniciativas con esa gente también. Que eso lo hablamos con Sean también. Sí, tenemos un par de inventos. Imagínate ser un grip trial en un Tunnel Evo, loco. Tereufeo. Tereufeo. Se han hablado de par de ideas, ¿verdad? Uno siempre tira ideas locas, pero este es el año para ejecutar. Que después cuando todas esas cosas tengan fechas y existan, pues ahí las anunciamos. Hay mucho trabajo. Este año es de mucho trabajo. Hoy sí que nos vamos a joderle espalda metiéndole, pues para traerle contenido a ustedes, que son los que nos tienen aquí también, ¿sabes? que siempre nos comentan, siempre nos comparten, siempre todo el Bayou. Todo esto es... Nosotros tuvimos una reunión al final de año que para como que reorganizarnos como equipo y, ¿verdad? Saber cuáles son, como quien dice, cuáles son las tareas de cada persona que es parte de este equipo, de este equipo, ya sea Drift Island, ya sea el crew de Krimi como ellos personalmente. Obviamente trabajamos juntos, pero seguimos siendo organizaciones aparte, pues estábamos como que discutiendo, ¿verdad? cuáles son nuestras metas para este año, este, qué queremos que haga cada uno y pues una de las cosas que Josian dijo, que lo mencionó yo aquí, pero él dijo la consistencia y también Josian siempre ha querido tener su blog, pero Josian, pues obviamente Josian le gusta, le gusta hacer el blog y le gusta joder, pero la parte de editar pues es un poco complicada, pues ahí ya nos organizamos, Josian va a hacer los blogs, ya salió uno, Chris, Chris los edita, pues ahí ya tenemos esos seteos, Josian graba, Chris edita esos blogs. Yo este año, pues yo sé editar, pues no quiero obviamente llenar a Chris de porquerías de videos míos, pues yo me ocupo del mío y voy a tratar de por lo menos, ¿verdad? Lo voy a decir aquí, lo voy a decir aquí, voy a tratar de por lo menos tirar dos blogs al mes. Dos blogs al mes. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Y si salen más, pues salen más. No, yo espero que sean más. No, y el primero del año va a ser un bombazo, ya que lo vean. No, oye, no voy a hablar mucho de ese blog que acaba de mencionar Pedro, pero vi un preview aquí y yo me quedé, yo estoy aquí haciendo... No, menciónalo, porque probablemente esto sale después, porque ese blog sale mañana. Pues Pedro se tiró uno de los tripsitos, se tiró para el compound de Adam & C. Y chequee, chequee, y eso fue hace nueve meses. ¿El qué? Nueve meses, ¿el qué? Fue hace nueve meses, el viaje. ¿Lo del viaje? Es que el 2023 se sintió bien largo y pues Chris decía, no, eso fue hace dos años, ¿no? Yo fui para el compound a principios de año. Pero fíjate, en verdad a mí no fue tan largo. A mí sí, a mí sí. A mí fue bien largo. Pero mira, Pedro se tiró los otros días para allá, yo digo los otros días, no sé, whatever. El punto es que pues grabó un montón de cosas que yo estoy aquí haciendo todas las preguntas a vida y por haber y hagan esas mismas preguntas en los comments cuando vean ese blog, porque está súper interesante, lleno de carros bien locos. Bueno, estamos hablando del compound, ¿sabes? No es por ser mamón ni nada. Y es un blog de... En verdad, ese compound está, está la gente de Drift HQ, está Joshua, que le está metiendo duro al Fiberglass con esa gente allí. Estoy loco de ver a Joshua, mano. Me hace una falta cabrona. Este, mano, y está, ¿sabes? Está bien interesante, ¿sabes? Y pues tener este acercamiento con esa gente, pues no es porque, pues nosotros, lo hacemos por curarnos también nosotros, pero el video es también para ustedes, pues para que tengan ese contenido y lo vean y se curen también. Y pues, como estaba diciendo, este, ese blog, ese blog va a durar 40 minutos, ¿verdad? Yo espero que, yo espero que lo vean completo, porque el blog, ¿verdad? Tiene sus partes lentas, tiene sus partes más interesantes, pero, ¿me entiendes? Veanlo completo por el apoyo, para que, para que apoyen ese blogcito de 40 minutos y así me motivo a hacer más blogs. Es más, si quieren, podemos hacer un, un, un guest together de Corillo y nos vamos a algún lugar a ver el blog. No, porque después no coge view, después coge un view nada más de 100 personas. Con post-con y todo, ya es verdad, sí, es verdad. No, ¿saben qué? Veanlo en su casa. Sí, veanlo en su casa. Sí. Sí. Y cuando vayan para, cuando vayan para Best Buy, cuando vayan para, pongan el blog en todas las computadoras. Sí, es verdad, yo hacía eso. Yo sé que tú lo haces, por eso es que no digo. O sea, cada vez que va a poner una barra que le puede quitar el control al televisor de la barra, yo pongo videos de Adrievalet. Pongo videos de Adrievalet, ¿sabes dónde yo puse un video que fue bien gracioso? En el putero. No, mis papás fueron a comprar un mueble nuevo para la casa y estábamos en, creo que era Berrío, este, y ahí están, a tener las neveras, esa Samsung nueva, este, que tienen televisor. Que tienen televisor. Y yo, diablo, déjame probar la nevera esta. Y me metí en YouTube y puse, puse el spot tour. ¿En serio? Puse el spot tour en el televisor. Diablo, sí. Diablo, que va a ir de vuelta. Estábamos hablando, tiraron ahorita en el chat. Sí, porque yo andaba, yo andaba ahí con, andaba con mis papás dando vueltas, porque ves, aprovechando las vacaciones, entonces empezó a trabajar y eso. Este, estaba compartiendo con ellos, dimos una vuelta, fuimos para El Bonito y fuimos para, fuimos para Ponce después y pues entre medio de Ponce y El Bonito por ahí, por la 14, qué sé yo, qué calle es esa, este, pues había un par de curvas chéveres. Sí, hay unas rutitas bien brutales, que, o sea, que están bien embreaditas y todo, parece un toque de Nichardi. Sí, vamos para resumirnoslo. Están en buenas condiciones esas calle. Que, so, esperen los, los spot tours. Sí, este año vamos a hacer muchos spot tours. Vamos a hacer muchas loqueras de esas. Estaría chévere. Este, pues, ya hablamos de Tunerevo, ¿verdad? Ya hablamos de los blogs, cómo vamos a hacer el blog consistente este año. Este, ahora vamos a irnos, ¿verdad? A un tema más, más, más peak, un poco más, ¿verdad? Que no nos hace tan feliz, pero, este, este equipo que estás viendo ahora mismo del podcast, no es nuestro equipo original. Ah, diablo, sí. Sí. Bueno, pues, no quiero hablar mierda de, mi isla de Puerto Rico, pero, pero, ¿sabes qué? Voy a hablar más de cosas positivas, gracias al destino que, pues, tengo este equipo, que, en verdad, siempre resuelve de cualquier manera. etcétera. Pues, pasamos un mal rato con las noticias de que, pues, que me llegó a mí, que perdimos parte del equipo del podcast por un robo que ocurrió, no, no voy a hablar ni tanto de eso, en verdad, porque no hay que hablar de tantas cosas negativas, pero sí, nos robaron parte del equipo del podcast, pero se, nos robaron el podcast completo. Literal, no se podía hacer podcast. O sea, literalmente estamos aquí. Miren, las cámaras, porque las cámaras, ¿verdad? Yo no, yo no lo, yo no lo, algunas, algunas, yo no lo, yo no lo determino como equipo de podcast. Cuando digo podcast, es como que todo lo de sonido, el, 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 el boar del sonido completo, todos los micrófonos. El podcast, se llevaron el podcast. Todos los cables. Se llevaron el podcast. pero para que tengan ya todos los cables, este, el switch, el de las cámaras. abrón. Eh, todas las mierdas, Exacto, lo lograron. No sé si se escucha un poquito mejor, no sé si ustedes se dan cuenta, si se escucha un poquito mejor. Comenten si, si se escucha mejor. Comenten si se escucha más crispy. Exacto, yo no sé, yo, yo ahorita antes de empezar a grabar, pues me dije, diablo, así, así yo me escucho, diablo, qué porquería. Pero, pero sí, mira, hasta esta gente lo logró. Mira, estamos aquí grabando nuevamente, viste, con micrófonos, con flow de Navidad. Eso fue, eso fue el día, el día después de, del, del Faster Notting, ¿verdad? Eso fue, ¿qué fecha fue eso? Diciembre 4. En diciembre 4, nos dimos cuenta que nos robaron el podcast. Exacto. Y, pero si ya saben, si ya saben, ¿y cuándo se pidió? El 18, nos metimos en B&H, este, hicimos, mira, hicimos, y pedimos el podcast. Mira, so ya saben que si por ahí le están vendiendo un equipo y todo eso, me llaman. Ah, me avisas. Me avisas para, para, exacto. Sí, sí. Pero aquí estamos, otra vez. Estamos aquí. Lo vamos, lo estamos logrando, lo vamos a hacer y we're gonna keep doing it. Porque a nosotros, tú nos ves con cara así y nosotros jodemos, pero a nosotros nos gusta hacer esta mierda. O sea, no, no es porque queremos. Tú te imaginas que el que robó el podcast, yo le haya dado un ride alone en Indonesia. Sí, cuando lo estoy vendiendo por ahí, mira esto, en verdad yo, esto es de estar persona, esto vale dinero. Es una de las personas que vino a la carta y dijo, tú tienes, tú tienes una 4X. aquí. No, 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 no jodas, si, si a la madre, la, no roben, no, no roben, exacto, no, exacto, 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 no nos van a tumbar, papi. Seguimos cogiendo 300 views en YouTube, papi. No, chico, chico, los sound effects están lentos. Ya, los chicos. Qué por qué, mierda. Mira, estamos entrenando, ya lo dijimos ahorita, pero estamos entrenando a Kevin, a Kevin, a Kenny, para que se pula para el podcast, porque Chris no puede ir al viaje, ¿verdad? Por razones que no voy a mencionar, pero va para el próximo va para el próximo y pues Kenny tiene que correr el podcast solo tiene que montarlo completo setearlo hacer el soundcheck poner la cámara mucho abdominales y todas esas cosas de podcast y viajar con el podcast también porque yo no voy a viajar con él voy a viajar con el podcast eso está bueno buen trabajo Kenny wow buen trabajo mira pues anyway les voy a dar un resumen de lo que voy a hacer en Florida cuando está allá porque voy a aprovechar este porque Sean Sean verdad gracias a Sean gracias a Cam tú sabes que son la gente que hacen estas cosas de Tuneo Posible gracias a Jay que siempre fue pana de nosotros de Tuneo Evo hace años también menciona a Jess que es tremenda persona todas las personas que están en Tuneo Evolution este Lou y toda esa gente son gente super cool y gracias a esa gente pues estamos estamos haciendo estas cosas y y pues yo le dije a Sean para ver si podía adelantarme el vuelo con un par de días y pues yo voy a llegar como cuatro días antes este y tenemos par de asignaciones me voy a tirar para verdad yo espero que pase verdad porque estoy hablando si no estoy hablando mierda pero voy para casa de Fireglass Josh me voy a quedar ahí duro con Josh él se llama Josh pero pues para que usted sepan quién es pues yo digo Fireglass Josh si su nombre es de gringo si su nombre ese es su nombre en Estados Unidos porque en Puerto Rico nadie le dice eso este y pues nos quedamos con Fireglass Josh y vamos para el compa un rato janguemos con él y nada que pase lo que pase ahí y pues otro sitio que vamos a ir es B.Y.R.T que B.Y.R.T pues son duro verdad son ese equipo gracias a Víctor González que siempre verdad nunca me dice que no vamos para allá vamos a ver el shop nuevo porque la última vez que yo fui para allá este el shop no lo habían construido todavía yo estaba mecaneando desde la marquesina de la casa y también tenía una marquesina que tenía cuatro que tenía cuatro este base y pues tenían los carros ahí y una marquesina normal de una casa estaban mecaneando ahí ahora tienen un hangar en la parte de atrás del shop súper brutal súper grande y pues voy para allá a a darles un tour de eso también que ese es el único equipo puertorriqueño este corriendo profesionalmente en IMSA y eso verdad se hay que documentarlo eso es que y no no solo el único o sea están corriendo en IMSA y le están metiendo le están metiendo están ganando carreras están ganando carreras están ganando carreras sí sí y nada y voy a ver si verdad si él si él este si él está motivado y hablamos un rato hablamos un poquito de verdad de las planas del equipo de él este año este que vi que ellos hicieron hicieron downsizing porque el año pasado ellos se fueron full con con carros de de la serie de 8 o 6 tenían como como tres ondas tenían un montón de carros este este año pasaron un par de cosas o sea cambiaron a Hyundai y creo que van a tener dos carros de Hyundai si van a tener dos carros nada más como que están más están más focused on el main series que si no me equivoco es el main series de ellos es TCR creo que es es que es el que corre en IMSA si no me equivoco verdad mala mía si lo dije mal pero es que hay un montón de series es bien complicado este pero se están enfocando en esos carros y verdad pienso yo que que les va a ir brutal porque si ellos hicieron todo lo que hicieron el año pasado y tenían 20.000 carros que están ocupados con ellos y mecaneándolos con que tengan dos pues este año va a ser súper brutal para ellos si por eso que les va a ir mucho mejor entiendo yo si deberían ganar más carreras y y y nada ya están ya como equipo están más fuertes ya tienen más experiencia llevan un par de años anda eso sonó bien feo si lo escuchaste ya no ah pues para nosotros son lo que suena son las cosas eléctricas las cosas eléctricas no shit es que estamos probando el podcast y pues cada vez que suena algo pues yo le digo a los técnicos para que verdad identifiquen lo que está pasando allá atrás porque este es el primer podcast que 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 hacemos con el equipo nuevo wow el primer podcast del 2024 regresando a nuestra sintonización si estamos grabando arreglando el podcast aquí en vivo ve como son las cosas ve como son las cosas yo no voy a quitar nada de esto no voy a quitar nada de esto porque esto es está bien no hay que quitarlo esto es para que ellos para que ellos sientan en vivo la experiencia de exacto de cagarla hay un buzzing bien cabrón yo lo escucho aquí desde siempre se escucha desde siempre se escucha se escuchan unas abejitas por ahí pero parece que se amplifica por acá se escuchan unas abejitas por ahí pero no está bien jose en este dime que de que más hablando de eso de túnel evo que van que se van a dar estos viajes ahora espero poder ir a todos ellos quería ir quería ir de este quería ir ahora a este pues por por el factor familia y por la escena de por la escena de lo que es la escena de los carros en en verdad florida es que va a ser si que pues sabes ver toda esa gente conocer todos los personajes de allá yo quería tirarme fotos con Bear ah bien Bear no tiene es lo que yo te dije ahorita tú no tienes ni que ir para túnel evo para hacer esas cosas ya porque Bear la llamamos por teléfono y le llegamos a Georgia y ponemos driftear en su pista si hacer el car stuff si ponemos el car stuff que que son eso eso son muchas eso son muchas de las cosas que que I'm looking forward to como que ir ir a todas esas pistas que nunca he ido visitar toda esa gente y hasta que se yo hasta guiar un carro allá no sé lo que sea hacer pues pasar por todas esas experiencias que en verdad quiero ir a ver y meterle yo en verdad lo que quiero hacer el año que viene que está bien duro quiero quiero enviarle el carro para allá y por lo menos córrele un invitation un el si el invitational y si nos tiramos primero para república que está más accesible lo que pasa es que tengo que montarlo el cage para ganar en república yo no estoy hablando de competencia ¿me entiendes? el si invitational es es cureta es cureta tengo que preguntar si están pidiendo real cage ellos pero yo creo que no porque yocha corrió no yocha corrió invitational sin real cage acuérdate que invitational es un evento cureta es un evento súper competitivo súper serio es una competencia entre ellos entre toda esa gente eso es otra cosa que deberíamos de hacer deberíamos de tener un poquito más de contacto con los dominicanos no si está mal está mal tanto si ha hecho madera estuvo hace dos días aquí verdad charola madera que ya mismo sube fue el invitational de Arecibo y también le hicimos un podcast en el meet de Carson Bruce que está por ahí está en mi blog lo pueden ver pero que le hicimos un podcast y hay un montón de información bien gufiada con madera y un montón de gente más que se sentaron allí a hablar con Pedro que estuvo bien gufiado ese meet de Carson Bruce ¿en dónde fue qué? en Escobar 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 Latte Service Escobar Latte Charo Aomi que no nos dijo que no para los inventos este Charo Agabo también que nunca nos dice que no para los inventos este y pues ¿qué más? ah el video de navidad que quedó bien chévere espero que lo hayan visto que gufiado en verdad esa noche vacilé haciendo haciendo ese videito por ahí guiando por ahí grabando el el 350 de Drift Island que pues no no fue lo más legal pero este nos curamos el video quedó súper brutal me encantó bueno Dwarf ya tú sabes quién más Dwarf claro sí Dwarf es el duro es el duro flaqueó para el EVS se la grabó el gimbal como tres veces este no sé por poco se cae de la de la guagua este se quejó de aquí vamos muy rápido ah este prefirió janguear con el pan Adel antes de grabar con nosotros y yo quería grabar el video de día y en verdad terminamos grabando hasta qué hora estuvimos hasta las 3 de la mañana grabando el video y pero como quiera quedó gufiado pero para que vean lo pateado que fue el video y lo gufiado que quedó como quiera imagínate y si hiciéramos las cosas bien si hubiese sido planeado si Dwarf no hubiera ¿verdad? priorizado estar con el pana pues hubiera sido mejor hubiera sido mejor pero está bien está bien el año que viene el año que viene hacemos más videos ¿está bien? por eso este año va a ser bien consistente el otro pana también poste un video Halcyon Halcyon poste un video que quedó bien chévere quedó bueno eso parece una película quedó gufiado quedó gufiado la visión la visión se transfirió al edit si, si y ese video está gufiado en cuestión de que él le pone mucho mucho sound design a los videos loco en verdad que me la montó cuando tú estás poniendo el cambio y y yo ¿cuál? él le puso sound effect a la puerta cuando ponga el cambio cuando Halcyon hace como que cuando Halcyon que brutal quedó eso de verdad que me gustó un montón ¿qué pasó? no, no el de Dörf quedó brutal pero yo sé mira yo sé que te está llamando te está llamando contéstale 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 dámelo para ponerlo aquí en el micrófono ponlo ponlo en el speaker ponlo en el speaker sí ¿qué pasó? dame acá mira estás en el podcast no hablas malo bueno no hables tan malo ¿qué qué? buen boceto buen boceto mira by the way estábamos mira en verdad la pichada está mira estábamos hablando mierdas de ti cabrón ya ya se lo dijiste que estábamos hablando mierdas de ti ¿qué estaban diciendo? que te estaba que para el Christmas video te estabas quejando mucho ¿para qué? que para el video de Navidad te estabas quejando mucho nada yo no voy a discutir ese tema eso ya está hablado ya eso está hablado hablamos en casa mira este voy a dejar este Pedro yo te bendiga a ti a tu hijo ¿oíste? ¿oíste? el tipo más cabrón ese era Dwarf otro que trabaja con nosotros en esto del media sí que ay Dios mira este ¿qué más? con en cuanto a eventos así futuros también este we're looking for también meterle más al drifting hacer hacer más eventos de drifting también qué sé yo no bueno lo driftia pero obviamente como que la próxima etapa del drifting en Puerto Rico eventualmente eso era lo que quería llegar este los drifters son algo que va a existir para siempre ¿me entiendes? porque el drifter es nuestro es nuestro nuestro bash event ¿me entiendes? a los muchachos de Arecibo que obviamente han metido mano por los últimos dos años y pues toda esa gente no se ha quitado ¿me entiendes? y estos eventos no son fáciles uno no se cansa uno no se cansa de estar yendo temprano para allá y se están toda la pendejada pero nosotros nos curamos también nosotros nos curamos también pero por ahí viene pronto algún invento de parte de nosotros en cuestión de drifting este que nada estén pendientes de eso que eso es otra cosa pueden también si tienen alguna iniciativa alguna idea también nos pueden comentar ah si verdad nos mencionamos eso el Arecibo Drift School el Drift School ya posteamos la página pero en verdad eso es tan pamper eso no se emociona en tanto pero eso viene viene lo cual es que tengo que sentarme y hacer algo formal ¿verdad? porque esto queremos hacerlo bien no es como que mira llegué a la pista y vamos a ir algún guamo para enseñarte voy a hacer un currículo ¿me entiendes? quiero crear unos documentos básicos que te expliquen ¿verdad? los términos como es cuando uno va a la escuela que uno llena el ¿qué? la matrícula así para que llenen su matrícula sí literal no y el plan el plan es ¿verdad? en un mundo perfecto quiero por lo menos un school car un carro de clase ya lo hay y bueno sí puedo usar el mío pero quiero un school car este para eso nada más y y también que ya lo hay quiero montar sí es verdad ya lo hay este y quiero montar un simulador para el Drift School porque ¿verdad? el que no tenga el budget para rentar el carro yo le puedo enseñar como dirtear el simulador que eso ahí pues no hay por lo menos en nuestro lado no hay ningún no hay ningún gasto recurrente ¿me entiendes? simplemente montar el simulador obviamente el simulador cuesta pero no hay un gasto por ejemplo el carro para darle una idea que ya yo ya yo he tirado este número por ahí este mi carro para rentarlo por lo menos de una a dos horas ¿verdad? eso depende de cuánto duren las gomas yo rento mi carro por 500 dólares y eso te incluye un par de gomas y de una a dos horas de instrucción personalizada ¿verdad? conmigo entonces ahí tienes mi carro que mi carro está seteado mi carro tiene coilover angle key tiene su handbrake tiene todo el día y con gomitas nuevas y te puedes cubrir por dos horas que es un full drift car un full drift car sí después pues está y después está el school car como tal que es otro carro más básico que vamos a montar que ese ¿verdad? este lo ideal sería como que que cueste lo mismo porque lo que perdemos es lo mismo ¿verdad? lo que te estamos cobrando son las gomas porque si tú buscas por ahí lo que sale en un par de gomas para driftear es más o menos lo que te estamos cobrando más la hora de drift acuérdate que dentro de ese precio también está pues el factor goma el factor mantenimiento el factor gasolina no, no y el tiempo también el factor tiempo ¿me entiendes? es una escuela hay que bajar parecívos y toda la pendejada y pero pero nada ya mismo ya hay un par de gente interesada ya me han escrito más de 10 personas me han escrito este para lo del rental del carro y eso y y vamos a ver cuando se dé el primero pues lo documentamos bien que eso es otra cosa ese mismo ese mismo rental también pues lo podemos usar pues para gente que pues no quiere o sea hay gente que no se quiere meter al drifting pero quiere driftear sí pues mira si tú quieres curarte un día pues nos pagas te rentamos el carro y te cura otra cosa es que que la verdad se llama recibo de school pero ahí te vamos a enseñar desde lo más básico si tú no sabes guiar el estándar vamos a darte una clase de guiar el estándar este qué sé yo todo todo lo que requiere guiar un carro para driftearlo te lo vamos a enseñar todo eso y estaría gufiado en el futuro como que verdad hacer como una como unas clases especializadas qué sé yo de técnicas de manejo en general como que drifting demás como que qué sé yo qué pasa si el piso está mojado qué pasa me entiendes y te barres qué tienes que hacer me entiendes cosas así cosas básicas que te pueden salvar la vida en vía real en la calle como tal pues estaría gufiado como que hacer eso también bueno no hay break todo esto te lo vamos a enseñar en un simulador en un carro de verdad en una pizarra en un video en algún sitio te lo enseñamos exacto nosotros vamos a hacer nuestra versión del drift bible pero puertorriqueño puertorriqueño que chisuchilla el duro exacto así que estén pendientes de eso para que se matriculen como dice Pedro eso está en pamper todavía so vayan siguiendo está en instagram arecibo ¿verdad? arecibo drift le pueden ir entrando ahí para que si quieren pedir algún tipo de información pues escriben ahí que este que está aquí les va a vender todas esas dudas puede ser que no te contesten tres días pero te contesto este ay bendito me lo tiré el sound effect ahí de star wars si fue Chris si ahí está ya lo iba a decir algo iba a decir algo y se me fue por completo por culpa de ustedes se me fue por completo este hermano ¿qué más? podemos este ¿qué qué? ¿qué yo iba a decir? ah Sato Sato que es ya lo que mejor maestro que ese tipo si Sato Sato es uno de los posibles maestros del D-School este tengo que cuadrar bien con él la cosa y qué sé yo pero el D-School va a ser por cita lo cuadramos este y pueden escoger si quieren escoger la clase con Sato la cogen con Sato si quieren escoger conmigo la cogen conmigo también hablé con hablé con Jerry si Jerry quiere aportar a la escuela también Jerry puede ir para allá dar clases este el que quiera el que quiera el que quiera que sepa también ah lo que iba a mencionar este vamos a tener Special Guest para el D-School el año que viene que eso ya se está cuadrando este quiero traer gente conocida dentro del ambiente del drifting internacional para Puerto Rico para que para que les dé no creo que que no van a ni entenderlo yo estoy seguro que ni la mitad de esa gente saben quién es pueden saber pueden saber pero si vamos a traer vamos a traer gente de si vamos a traer gente de afuera y posiblemente gente de República Dominicana porque ya hablé con Madera Madera con ese invento este para hacer como que días especiales dentro de la pista donde viene alguien verdad bien experimentado en drifting y da una charla este da tips habla de cómo setear tu carro este qué tienes que hacer con tu carro qué sé yo si vas a empezar a driftear que es lo primero que deberías ponerle al carro cosas así bien básicas que si yo te las digo no me vas a hacer caso porque en verdad nadie me hace caso pues tengo que traerle a alguien que que lleve muchos años y ustedes respeten para que para que les diga lo que hagan pero como que está bufeo porque yo quiero tener esas personas aquí so ajá bueno está bien cool ya el factor de que estén allí so no solo van a estar allí para la foto si si van a estar allí pues para instruir los special guests special guests si so wow wow ya estamos a ya estamos a ese nivel con special guests y todo si 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 bueno ya trae ya trae bueno nosotros no lo traímos no voy a decir que lo traímos pero hicimos lo de lo de la Z que ese fue como que el start verdad si yo 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 todo yo todo emocionado si porque porque me vi con el alien ese que en verdad me cayó súper brutal esperar que esperando que Jimmy Ox venga porque Jimmy Ox chico sigue diciendo que viene a Puerto Rico y no acaba de se tirar para acá estás comiendo mierda papi comiendo mierda sí así que sí bellaco él dice eso mucho en los videos en serio cabrón bellaco en serio ay dios mío que lo que era charroba charroba a Stevie y a y a y a Spoon que son los dos que que me hablan por instagram acá al rato este en cuanto en cuanto así otro estos otros eventos así de de porque también he visto mucho también que pues ahora si es Carlson Bruce pues tiene su tira su mixito esta gente de pit stop tira su el mix cositas así como que como la que hizo Forte los otros días charroba Forte este también vamos a estar dando presencia en esas cositas si como siempre siempre damos presencia en eso yo no lo menciono mucho porque pues que vamos a estar en esos bayús son eventos que son eventos que uno que uno va y y este porque es que están los panas ahí automáticamente como que vamos para allá entonces gente son panas de nosotros y los apoyamos que vamos a estar dando presencia en todos esos bayús y pues con todas estas ideas que también va se va a traer el creamy que vamos vamos a hacerle esas cositas así bien cremosas drifteadoras chillera de goma carros y merch y todo ese bayú que tenemos aquí en nuestras cabezas nada que más para este recap que en verdad este año yo digo que en verdad este año para mí pasó súper rápido yo no sé ustedes dicen que se le fue lento a mí para mí se me fue bien rápido pero aquí hice tantas cosas que no no tenía sentido del tiempo como que especialmente cuando esos viajes como que le tengo respeto a la gente que viaja mucho ahora porque como que está brutal uno viaja porque especialmente el de Minneapolis nosotros fuimos de Puerto Rico a Boston de Boston a ¿dónde es que Ibechón este no no ¿dónde es que Ibechón en New Hampshire fuimos de Boston a New Hampshire en New Hampshire nos levantamos comimos un Dunkin Donuts me comí mi Jelly Donut en Dunkin después de ahí nos montamos en otro avión fuimos para Minneapolis tuvimos Minneapolis de Minneapolis fuimos para Boston otra vez fuimos para New Hampshire y después volvimos para Boston para después volar para Puerto Rico otra vez yo estoy yo pienso yo pienso que Sean es no human Sean es como un marcianito sí él es como un marciano es como un marciano a mí me gusta Menem Black y pues él es como un marcianito ese tipo ese tipo yo no sé cómo a veces tiene toda la energía de es que él es chiquito tiene sangre de más porque todos los corazones son igual de grandes como que él tiene el corazón de tu tamaño pero el cuerpo bien chiquito tiene más energía sí no voy ni a decir nada en verdad porque es que ajá yo que estoy tratando de arreglarme y de ser una persona más prudente porque yo no he dicho nada nada tampoco vamos a decirlo el corazón yo estoy hablando del corazón cabrón yo no sé qué tú vas a hablar Dios mío hable coco con las manos es verdad que se tardó como cuatro horas como cuatro horas pero lo hizo so Sean puede survive en en una isla desierta I guess en survival beach en survival beach no sé quiero contarle un un mini cuando estábamos en aguadilla para lo de fast or nothing pues literalmente pues estuvimos allí dos días porque el evento fue de dos días y al otro día pues Sean tú me puedes creer que ese tipo pues se le apareció una oportunidad que no voy a mencionar qué oportunidad fue y el tipo le dijo a Dwarf como que mira este ya te compré el pasaje nos vamos a cuando es que nos vamos a ahora en cuatro horas sí literal se fueron pasantomas se fueron pasantomas super random de un día para otro de un día para otro y por eso yo digo que Sean está bien loco ese tipo no sale de los aviones está loquito le gusta la pendeja a mí también creo que voy a janguear más con Sean pero nada yo creo que ya podemos terminar la pichadera o tienen algo más que agregar creamy pasa no tiene nada que decir ¿no? Kenny quiere decir algo ¿estás seguro? ¿no quiere salir para que la gente vea quién es Kenny? ¿cuál fue el primero error del año? desconectó desconectó ahí todo ¿qué significa eso? que la mitad del podcast no se escuchó no, se quedó grabando todo está bien pero se quedó grabando la cámara no se perdió nada no se perdió nada no se perdió nada por eso pero por eso pero el tiempo ¿qué pasa en el de esto el tiempo que no estudiamos? se tranca porque se apagó el sushi ah se trancan lo último que había ah ok y también toda esta parte técnica que acabamos de hablar no este podcast está bufeado porque este es el primero ajá esto es season 2 mi gente ya lo verdad esto es season 2 del Drift Island Cast verdad ya podemos oficializar que este es el segundo season del Drift Island Cast The Lost Episode pues van a ser todos los episodios perdidos porque en verdad es que se perdieron en verdad los tiré ahí no hice nada con ellos bueno pues así deberías de ser de los vlogs que también y está bien gracioso porque en verdad shout out a a Carlos Prestige este que que Sato vino donde vi tú sabes que Sato ustedes saben que Sato es un gruñoncito yo lo quiero un montón este y vino donde vi me dijo mira y cuando tú empiezas postear el podcast de mi jefe yo le digo que Sato yo voy a postear los podcasts cuando me acerque a los cobones eso lo grabé yo y lo posteo cuando yo quiera y si no quiero postearlo pues no lo posteo exacto tú no tú no vas a guapa a decir cuando van a poner el Titanic cabrón en las noticias los reporteros hacen 20 noticias las que no son buenas no saben exacto las que no son buenas no saben no pero saben que no 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 pero en verdad eso estuvo mal tu podcast va a salir lo que pasa es que yo soy un vago y pues no ok ok sabes que me importa lo que diga Sato porque pues Sato trabaja con nosotros y so sin cojones me tiene lo subimos cuando nos dé la gana pero va a subir va a subir pero ustedes como viewers nos pueden poner nos pueden poner en la espalda si ustedes si ustedes ustedes quejen Sato lo que quieran ustedes pueden que y necesito que se quejen mucho más para que esta gente vea que nos quieren ver ya porque a mi la gente exacto porque a mi a mi la gente loco tu te crees que yo voy por la calle por ahí ah que lindo el podcast si cuando va a subir más podcast sabes pues pues que me ta que me ta hueva que me ta hueva so ya saben es que yo no se que tu haces que nunca quedan bien cuando tu los editas ah no vengas que el blog quedo brutal no el blog quedo bufiado si pero algo pasa cuando el edita el podcast no se si es que no se si es el el export de de cap siempre como que algo no cuadra bueno yo no entiendo la como mierdería de esta gente a la hora de editar porque ellos son los que para los que llegaron hasta acá digan en los comentarios con que editan con premier pro con cap con da vinci con lo que sea está bien si si es verdad es verdad es verdad si que by the way se olvidó traértela laptop porque yo también quiero aprender a editar y pues se me olvidó para que me la chequearas porque pues no se que le pasa a mi laptop el punto es que comenten compartan siganos ponganle en la espalda a Pedro para poder subir todo este contenido que yo se que les va a gustar ellos me preguntan ellos me preguntan es buen contenido pero ok no es que pregunten es que no están preguntando lo suficiente so haganlo más seguido porque para poder seguir progresando más en este bayou pero hay otra cosa más para los que llegan hasta acá este que quieren escuchar quieren no sé quieren que hagamos segmentos dentro del podcast quieren escuchar noticias o algo así de algo porque siempre me han dicho que porque tú no haces una sección de noticias de drift porque hablas de drift de fórmula drift o que se yo en verdad a mi no me gusta eso porque hay un montón de gente tú vas para youtube y están hablando de fórmula drift y toda la business es como que para que va a haber otro avenue más hablando de lo mismo está bien porque exacto y en el caribe yo estoy seguro que no hay nadie que hable de esos temas y hay mucha gente que sigue el deporte aquí en el caribe que no significa en cuanto a idioma pues eso lo vamos a hacer más relativo porque también nosotros queremos tener viewers allá afuera y hay gente que en verdad de allá afuera que nos ve también que estamos trabajando con Tunel Evo ¿me entiendes? vamos a tener que Green Gear a pesar de que I speak my English is not very 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 English but I'm trying to you know get better in my English pero si en la pichadera si podemos tener segmento no sé cualquier idea que ustedes tengan cualquier business que tengan en mente como ya lo mencioné ahorita lo vamos lo hacemos lo vamos a hacer porque vuelvo y digo a nosotros nos gusta toda esta toda esta jodienda cualquier idea mira ahí va abajo comenta comenta nos pueden escribir en nuestro DM y a nuestros Instagram personales que ya mismo se los vamos a decir so ya no no tengan miedo a pesar de que Pedro siempre se tarda en contestarle a uno pero él contesta Pedro contesta eventualmente 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 bueno ¿algo más que quieran agregar familia? ya ya se acabó bueno quiero desearles muchas felicidades en este año nuevo gracias por seguirnos hasta aquí Happy Tricking Day esto probablemente sale el día antes de Tricking Day feliz día de los reyes feliz día del pavo feliz día de San Valentín feliz día de San Valentín pero con camello todavía haya dejado un mojón lo que sea que lo que sea que tú celebre felicidades y gracias por vernos mi gente muchas bendiciones nos vemos el próximo podcast el próximo vlog el próximo lo que sea el próximo podcast va a ser un lost episode ahí está no no el de madera probablemente sí de madera adiós